Pareciera que fue ayer que la llama se extendía Tu calor nos mantenía, eran los mejores días Pero nunca imaginé y no me preparé Para lo que se venía, nadie es tan fuerte Ahora estoy solo, otra paredes sin calor Ahora queda la sienta Que las cosas ya no son igual ¡Gracias! Los momentos que vivimos Ser tierra en el camino Los recuerdos enterrados Se levantan celebrando Y me tienen aterrado Ahora estoy solo La tierra no me deja ver Ahora queda aceptar Que se parte de mí ya quedó atrás ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! Leодando ¡Gracias! Gracias.